de una tragedia en Villacrespo donde murieron dos bomberos de la policía de la ciudad. Usted recordará las imágenes, ahora cuando nuestro productor disponga vamos a recrearla para que usted recuerde lo que pasó. Avenida Corrientes al 5200, una perfumería, la perfumería Pigmento. Los vecinos escuchan una pequeña explosión, ven fuego dentro de la perfumería. Es un local en la planta baja de un edificio de propiedad horizontal. A partir de ahí llaman al 911, concurre bomberos y concurre policía. Y fíjese este momento, si lo podemos pasar de vuelta Pablo, es un momento importante. El cuartel de bomberos está a una cuadra sobre la misma avenida Corrientes del lugar de los hechos. Si vemos el video usted va a ver que en el lugar está el director del SAME, el titular del SAME Alberto Crescenti, ahí está, fíjese, está conversando Alberto Crescenti, está mirando, hay personal de la policía de la ciudad, y fíjese lo que pasa ahora. Miren, miren la explosión. ¿Te acordás, lo transmitimos en vivo? Por supuesto, por supuesto. Estábamos al aire, en otro canal, estábamos mostrando las imágenes por los móviles de televisión, todos los móviles llegaron al lugar y mientras mostrábamos, y Crescenti estaba con su equipo de trabajo, etc., se produce la explosión. Es decir, los bomberos ingresan, ingresan un comandante y un subcomisario, y un subcomandante de la policía de la ciudad, y se produce esta explosión. Varios se salvaron de milagro. Correcto, hubo dos fallecidos, para no olvidarme los he anotado, el comandante Ariel Gastón Vázquez, y el subcomandante Maximiliano Firma Paz, dos efectivos que pertenecían a la policía de la policía federal, ahí están las fotos, el de la izquierda es Vázquez, el de la derecha de Firma Paz, dos efectivos que pertenecían a la policía federal, y luego fueron traspasados a la policía de la ciudad. Por un lado, hoy se recordó este hecho, también te mandan imágenes Pablo, hoy estuvo el vicejefe de gobierno Diego Santilli, Marcelo de Alessandro, las familias de estos dos servidores públicos, hubo 14 heridos en el lugar, 6 internados, 14 heridos. Hoy estuvieron, reitero, el vicejefe de gobierno, el secretario de seguridad Marcelo de Alessandro, los familiares, y descubrió unas placas, un recordatorio para estos dos efectivos muertos, justamente hoy es el Día del Bombero Voluntario, justamente el año pasado también lo fue, por supuesto, y hoy el Senado acaba de aprobar, entre otras cosas que Willy Laborda nos comentó de medidas económicas, hoy acaba de aprobar una ayuda económica para los bomberos voluntarios. ¿Te acordás de Aeromontan también? También Aeromontan. Fue una tragedia brutal. Correcto, ahí está, ahí está la placa. Una pared encima. Ahí está lo que descubrieron, parecido a lo que se hizo con Roldán, con el efectivo Juan Pablo Roldán, que murió en Palermo, por la agresión de un psiquiátrico y que una causa estrella va a dar juicio, pero vamos ahora a actualizar cuál es el estado. Usted dirá, ¿y qué pasó con este hecho? Después de un año. Bueno, la investigación la lleva adelante la justicia de la ciudad, es un estrago, por ahora se investiga un estrago, un delito de estrago, veremos de qué forma se eleva juicio, es doloso, culposo, etc. Matías de Santis es el fiscal, es un viejo hombre de Comodoro Pifo, el secretario de Gerardo Polichita, hoy es el fiscal de la causa. En la causa están imputados un grupo de trabajadores de una empresa Margen Cobra, una empresa que trabajaba para Desur y tenía tarea de mantenimiento, están involucrados dos efectivos del gobierno de la ciudad que llevaban a cabo los controles que debían hacerse, porque lo que se investiga es qué pasó en el subsuelo. Ese local tenía un subsuelo, ese subsuelo es donde había elementos de perfumería, es el que genera esta aplosión que usted ve. Entonces, a partir de ahí se imputa a personal de la perfumería, al gerente local, estos son todos quienes se presume en poco tiempo más la causa sería elevada a la instancia de juicio oral y también personal desde el sur. ¿Qué es lo que dicen las pericias? Bueno, la pericia oficial habla que hubo un... El fuego produjo la explosión y estos los gases produjeron esto. Cuando esta explosión se produce, firma Paz y Vázquez estaban adentro. Habían ingresado con una máscara de oxígeno, previendo que podía haber alguna toxicidad, habían ingresado dentro del local. Por supuesto se produce, se desmorona la mapostería y ahí termina con la vida. Vaya por supuesto, más allá de comentar las novedades judiciales, vaya como siempre de parte de este equipo el reconocimiento para los funcionarios públicos que perdieron la vida. Obviamente, tenés ahí, te mandé una foto, la tenés, ponela, porque es una forma de homenajearlos por parte de nuestro. Hoy, homenajeados a dos grandes profesionales. Exacto, hoy estuvo Juan Carlos Moriconi, el jefe de bomberos de policía de la ciudad, Diego Santilli, Marcelo Alessandro, y sobre todo a las familias. Bueno.